¡Hola a todos! Hoy estamos en Rússia con Aitor García, el demi-finalista de Jérôme Inzirio. Este es un partido complicado, y quizás para ti, porque sé que haces muchos partidos en una semana, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un partido bastante complicado. Teníamos delante una pareja bastante dura. También venimos de jugar en el Challenger de Galanda. Hemos venido a jugar este torneo aquí en FIP de Canet, y vamos a seguir ahora con otro FIP en Venecia. Seguimos en Wolpa del Tour. Bueno, un calendario bastante apretado. La verdad es que el partido de hoy era un partido bastante complicado. No hemos jugado muy bien durante todo el partido. Hemos sido bastante irregulares, pero aún así hemos podido pelear un poquito. Al final hemos perdido, pero bueno, estamos contentos con el nivel que hemos tenido. Me gusta mucho la Francia. Vienes a Francia desde muchos años, y también cambias mucho de jugador francés, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mejor para ti? ¿Cuál es el jugador francés con quien...? Con quien me he sentido mejor? Con quien me he sentido mejor igual es Max Mogu. He jugado bastante torneos con él. Nos llevamos muy bien. Es muy amigo mío. Y lo del tema de venir mucho a jugar a Francia en los torneos es que vivo en Girona. Estoy muy cerca de Perpiñán. Puedo viajar a Marsella con facilidad. Toulouse. Y al final Francia siempre ha sido un país muy querido por mí. Y estoy muy contento por toda la afición, por toda la gente que me anima a francesa. Así que para mí siempre será un placer volver. Hay muchas chicas durante el vivo que piden. Por favor, por favor, ¿puedes pedir a Héctor García cómo se pasa el pelo durante un partido porque no se mueve? A ver, también tengo el pelo muy tieso y eso hace que no se mueva mucho. Pero también me peino con cera de pelo y eso hace que se me quede un poco más quieto y no se pueda mover. ¿Y podemos decir que gracias a eso puedes ganar partido? No, puedo ganar algún seguidor más, algún follower más puedo ganar. Pero partidos no, el pelo si se me baja me lo subo. No, el pelo no es un problema. Y para las fotos es mejor. Sí, para las fotos es algo más guapo siempre. ¿Cuál es el futuro para ti? ¿Vas venir a Francia un poco más? Tal y como está el tema ahora con World Padel Tours, seguramente si se juega más FIPS en Francia, seguramente voy a estar más a menudo por aquí. Para mí, lo que he dicho antes, para mí es un placer estar en Francia. Me siento muy querido y siempre que pueda voy a estar aquí. Voy a venir todos con vosotros aquí. Vamos a hablar también de Instant Padel. La primera cosa que tú me pides es cuál es esta revista. Es la primera revista en Francia, Instant Padel, y en un o dos meses Instant Padel en español. Tu sueño viene. Tu sueño de obtener una revista en español, viene, debes esperar. Un o dos meses. Vale, pues ya está. Que todos lo sepáis. Una revista de Padel en francés y en dos meses la tenemos en español también. ¿Y qué quieres en la nueva revista en español? Para ti una buena revista? ¿Cómo la mereces? No, yo creo que tiene que tener un contenido bastante atractivo para el público, ya sea también de hablar de tema táctica, hablar de algo técnico, de tener fotos de cosas importantes de mejores jugadores, manías que tengan los jugadores. Tiene que haber un contenido bastante variado. Y sobre todo de hablar de Aitor Gachar también, por favor. No estaría mal, no estaría mal. Muchas gracias Aitor. Muchas gracias a ti Frank.